Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Vale, sobre todo en el mundo de la simulación Hay muchos términos que ya siempre doy por hecho De hecho ya he hecho algún vídeo De hecho ya he hecho Qué buena frase Ya he hecho algún vídeo de algún parecido a esto Y bueno, pues hay términos que En los tutoriales que hago Ya sabéis que mi canal es muy de tutoriales Doy por hecho, vale, por ejemplo Yo a mí no se me para pensar Que hay gente que no sabe que es un white point Vale, y me pusieron ese ejemplo Y es verdad Es una palabra en inglés que yo la sé Porque he aprendido en Falcon toda la vida con ella Y digo white point, vale, perfecto Vale, punto de paso, vale ¿Qué es un white point? También se puede llamar steer point, vale Target point, IP O sea, realmente un white point Puede subdividirse en muchas categorías, vale Pero un white point siempre va a ser un punto de paso Vale, hablando en el avión Pues generalmente los aviones modernos Que ya tienen pantallas, un head a display Siempre vamos a tener una representación gráfica De hacia dónde tenemos que ir de alguna manera, ¿no? No es como la aviación antigua Que no tenías realmente white point Simplemente sabías en un mapa Y decías, vale, voy aquí Ese voy aquí, esa flecha, ese era white point Y cuando veas a montaña, no sé qué Pues ya giro rumbo tal, por ejemplo, ¿no? Pues eso es un white point, ¿vale? Y bueno, conceptos muy básicos Que, por ejemplo, aquí tenemos un throttle ¿Vale? ¿Qué es el throttle? La palanca de gases Con la que aceleramos, ¿vale? Yo nunca me paro de decir el acelerador Porque los aviones no tienen acelerador ¿Vale? Tienen una palanca de gases Controlas el gas que expulsas, ¿vale? Son conceptos, bueno Detalles La diferencia entre un coche y un avión, ¿no? Luego tenemos el stick, ¿vale? O... No sabría ni decirlo en castellano ¿Vale? El stick El mando de control, vamos a decirlo así El palo con el que mueves el avión Pues como queráis, ¿vale? Y recordar que los aviones Tienen varios movimientos básicos ¿Vale? Alavear en castellano O roll en inglés Bueno, roll no se pronuncia la roll Pero se escribe roll R-O-L-L Roll o algo así Pues es alavear Lo que hacemos cuando Giramos el stick para los laterales ¿Vale? Cabeceo en castellano O pitch en inglés Cuando movemos hacia delante o hacia atrás O sea, se levanta el morro O bajar morro Levantar morro Eso es el pitch, ¿vale? Luego tenemos el yau O la guiñada en castellano En Sudamérica no sé si será guiñada también Es cuando lo con los pedales Pues metemos un pedal a otro Pues eso del avión Pues algo así O algo así ¿Vale? Eso es el yau ¿Vale? La guiñada Generalmente no hago mucha referencia al yau Porque es algo muy estable Pero bueno Conceptos básicos que se podrían decir En algún tutorial Luego podemos hablar también de instrumentos Pero no me gustaría dar Algo como básico Cuando realmente cada avión A los instrumentos Los llama de una manera ¿Vale? Hay algo que Suele ser habitual Es el HSI ¿Vale? Pero hay otros aviones Que lo llaman Electronic HSI Entonces bueno Como cada avión Lo llama de una manera Por ejemplo Las pantallas Un F-I6 Tiene MFDs Dos pantallas Un F-I18 Tiene dos DDIs Tres DDIs Perdón Tres pantallas ¿Por qué MFD? Multifunctional Display Una pantalla multifunción ¿Por qué DDI? Digital Display ¿La isla? Ahora mismo no sé Digital Display Creo que es así Ya está Pero si es una palabra Entonces Pantallas Ahí no puedo daros un concepto básico El HUD O el HUD ¿Vale? Eso es lo que miramos Cuando estamos con la cabeza arriba Mirando No para arriba ¿Vale? Pero que no estás mirando Dentro de donde tienen los botones Y demás Pues tienes una pantallita ahí Transparente Eso es EGA Display ¿Vale? Que también hago muchas referencias A HUD O U-HUD O como quieras pronunciarlo ¿Vale? HUD Horizonte Bueno Que es lo que es Head-ups Básicamente Tiene la cabeza arriba Lo que significa Aunque parezca una tontería Se me está haciendo difícil A hacer este vídeo Porque no soy capaz De definir un concepto habitual Básico Con palabras Que piense que Alguien no supiera Como el caso Me dieron el ejemplo de White Point Y es el mejor ejemplo Entonces quiero que ahora mismo Si estáis viendo este vídeo Y tenéis dudas De algo que siempre me escucháis decir O alguna cosa Me lo pongáis en los comentarios Oye Que siempre tengo O incluso si mañana veis un tutorial Y decís Ah ¿Cómo se llamaba esto? Por favor Venid a este vídeo ¿Vale? Intentad hacerlo en este vídeo No en el vídeo que lo veáis Para que te quede todo recopilado aquí ¿Vale? En los comentarios Y ahí preguntarme cualquier duda De comando De yo que sé Cualquier frase que diga Que lo explico ¿Vale? Evidentemente Por ejemplo El Bullseid ¿Qué es el Bullseid? No te puedo explicar el Bullseid Realmente ¿Vale? El Bullseid Como idea general Y es lo que te explicaría en el chat Pues es básicamente Un punto fijo Geométrico En un país En un punto geográfico ¿Vale? Se decide ese punto ¿Vale? En un mapa Y desde ese mapa Se hacen referencias Saliendo de ese punto En un rumbo A una distancia ¿Vale? Entonces es como por ejemplo Tú vives en España Y te es muy fácil decir Dos personas De cada punta de España Se encuentran Y dicen Ah pues yo vivo No sé dónde Ah pues no sé dónde está Pues mira Eso está al norte A unos 100 kilómetros de Madrid Todo el mundo sabe dónde está Madrid ¿No? Pues 100 kilómetros Para el norte de Madrid Pues más o menos te haces una idea De dónde andas ¿Vale? Pues por ejemplo Eso es lo que es un Bullseid Un punto que sabemos todos Dónde está Y buscar una referencia ¿Vale? Y también se le suma la altura Porque estamos en un mundo De aviones Que tenemos No solo No solo se los ve de arriba Sino también se nos ve En la altura ¿Vale? Así que ya os digo Poner ahí en los comentarios Lo que os ocurra Bueno No se me ocurren muchas cosas Pero por ejemplo Algo que siempre me preguntáis ¿Qué es lo que tengo en la cabeza? Pues una gorra Con tres reflectores Que se llama Tracir ¿Vale? Trac De seguir en inglés Y R ¿Vale? Eso me lo preguntáis mucho Y es con lo que muevo la cabeza Con un sensor que tiene ahí Como si fuera una webcam Luego por ejemplo Lo que tiene este piloto aquí En las piernas Piernógrafo Knee board ¿Vale? Muchas veces en DCS Os hago referencia En que lo podéis ver En el piernógrafo Que sabéis que suele ser La K O mayúsculas K Por ejemplo Pues esto es lo que el piloto Llevaría en la pierna Un librito Con páginas Que a día de hoy Pues lo mismo ya es hasta digital ¿Vale? Los franceses lo tienen digital Es una especie de tablet Entonces Bueno La tecnología Ya no se usa papel Otra distinción básica Por ejemplo Es recordar que los aviones Sobre todo los modernos Tienen dos tipos de freno ¿Vale? El aerofreno Que es el que frenas en el aire Que aviones antiguos No tenían aerofreno Y luego tienes el freno de pista Que son las ruedas Las que frenan Y te frenas como un coche Pero esos frenos Son diferenciales Entonces Si alguna vez veis Que os digo Que podéis hacer freno diferencial ¿Vale? Con los frenos diferenciales Pues lo que haces es Me frena más la rueda izquierda La freno yo todo lo que quiera Pulsando el pedal La derecha la dejo de libre Y como solo freno una rueda Pues mi avión gira ¿Vale? Eso nos sirve para hacer taxi Taxi o carreteo Que creo que lo sabéis todos Pero es la acción De moveros por pista Por la base Para ya sea Buscar un aparcamiento O buscar la pista de despegue ¿Vale? En este caso Rampa O básicamente arrancar el avión de cero Con el avión apagado ¿Vale? Que es lo que llaman un cold start Un arranque en frío Es una rampa también Yo soy más de hacer Es decir ramp start ¿Vale? De arrancar en rampa Porque estás en la plataforma ¿Vale? Donde de los aviones donde arrancas Eso me refiero con rampa Luego otras cosas La altura La altura muchas veces Me escucharéis decir ángeles Ángeles 15 ¿Qué significa ángeles 15? Pues 15 por mil O sea, sé 15 mil Lo que significa ángeles Que un avión va a miles de pies A 15 ángeles Pues 15 mil pies También en aviación civil Se usa fly level ¿Vale? Fly level 130 O 130 FL Eso que significaría 13 mil No 130 mil ¿Vale? O sea, no Eso es básicamente aproximado a El último dígito Son los Cientos de pies Y ya pues los X dígitos más Pues son los miles Y hombre, no vas a llegar a 100 miles Pero bueno Entonces Fly level 1 Sería 100 pies Por ejemplo Fly level 10 Serían 1000 pies Jammer ¿Qué es el jammer? Es las contramedidas Electrónicas ¿Vale? Es un perturbador Que va a perjudicar Al radar Enemigo O aliado Que tenga enfrente Que me está intentando buscar Y lo perjudica ¿Vale? Eso es cuando Me puedes escuchar Hablar de un jammer ¿Vale? O de un ECM ¿Vale? ECM Electronics Contra Mesures ¿Vale? De medidas electrónicas RWR ¿Vale? O el alertador Es un alertador pasivo Es el RWR Es una pantallita Que nos va a indicar Donde están Las amenazas Que nos iluminan Con su radar Si están delante A la izquierda A la derecha ¿Vale? Recordad que siempre En el aire Vamos a decir A nuestras 3 A la derecha A nuestras 9 A la izquierda Las 12 delante Y las 6 detrás ¿Vale? Wisman ¿Vale? ¿Qué es un Wisman? Es nuestro avión acompañante También lo podemos decir Nuestro punto ¿Vale? ¿Quién es nuestro punto? Pues el punto 2 El líder de elemento El 3 El Wisman del líder de elemento El número 4 ¿Vale? También Wisman Fly Element El Fly Element Serían el 3 y el 4 AWACS ¿Qué es un AWACS? Es ese avión Que tiene un radar Encima enorme Y bueno Es el que nos va a dar La picture Nosotros por radio Le vamos a preguntar La picture ¿Y la picture qué es? Pues si nosotros Estamos aquí A nuestro alrededor ¿Dónde están los malos? Si son varios grupos ¿Qué cantidad? Si alguno viene hacia nosotros Bueno Mucha información Nos puede dar el AWACS ¿Vale? Que nunca estará bien implementado En ningún simulador Porque es más dinámico Pero bueno Es una fuente de información Muy buena el AWACS Azmi ¿Qué es el Azmi? Pues es la grabación del vuelo ¿Vale? Sobre todo tenemos el TagView Que es una herramienta muy buena Para ver nuestros Azmis Tanto en DCS como en BMS Y aprender de nuestros errores ¿Vale? Así que os recomiendo Que os la pongáis También algo que me veréis Hablar mucho en los vídeos Sobre todo cuando os hablo del taxi Es que nunca os digo Los procedimientos del ATC ¿Qué es el ATC? Pues es la torre de control Es el tío que está sentado ahí Controlándote y hablando con radio ¿Vale? Y los procedimientos nunca os los digo Porque eso depende Pues de cada escuadrón Como el tema luces Como hay muchos temas Que aunque parezcan Que tuvieran que estar estandarizados No suelen ser tan estándar Como nosotros pensamos Entonces directamente No lo enseño Lo dejo a vuestro escuadrón virtual Y ya os digo El ATC Pues también tengo un vídeo De cómo funciona el ATC Tanto en Falcon Como en DCS Entonces los podéis buscar Y ahí los tenéis Y bueno Se me está haciendo difícil Hacer este vídeo Porque ya os digo Es difícil Cuando llevas tantos años Volando Aunque sea virtualmente Pensar palabras Que Que piensas que no O sea Que deberías saber Que no son Que son las básicas Pero que no tienes Por qué saberlas Desde el inicio ¿Vale? Entonces bueno Por favor En los comentarios Preguntar cualquier duda Que tengáis No de hoy De hoy también Si queréis Pero de todos los vídeos Así que vamos a intentar Hacer una lista ahí Os respondo a todos Que todavía el canal es pequeño Entonces no tengo muchos problemas En poder ver todos los mensajes Y responderos Así que bueno chicos Espero que el vídeo Os haya entretenido un poquito Os haya servido para aprender algo Y ya os digo Que me ha resultado difícil Me ha resultado difícil El vídeo hacerlo ¿Vale? Por el hecho de ponerme a No sé A buscar palabras que Hedding Hedding es rumbo en inglés Pero rumbo todo el mundo lo conocemos Y bueno No lo sé Tampoco Es más tema De la barrera del lenguaje De inglés castellano Yo creo Así es como yo al menos lo enfoco Creo que es más la barrera esa Pero aún así Ya sabéis Comentarios debajo Os respondo Sin problema ninguno Así que como siempre digo Suscribiros Dale a like Ser felices No deis en perdida Comentar Compartir Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribe Give me a thumbs up And check my other videos